Los bares, centros nocturnos o prostíbulos poblanos deben cerrar sus puertas para terminar con el delito de trata de personas, ya que la mayoría de las mujeres que ahí trabajan son explotadas sexualmente. La prostitución en realidad no termina siendo prostitución, termina siendo trata de personas, explotación sexual en el 90% de los casos. Entonces, al tú permitir que los giros negros existan como si nada, tú estás permitiendo que el 90% de las personas que están ahí dentro sean explotadas. Además, en estos lugares se cometen otros delitos como narcotráfico, lavado de dinero y feminicidio. Carla de la Cuesta, quien fue víctima del clan Trevi Andrade, visitó la entidad para firmar un convenio de compromiso con candidatos a diputados federales a fin de que legislen para endurecer las sanciones contra este delito. La activista señaló que de las más de 800 sentencias que hay en el país, 70% de los casos, los familiares de las personas son los propios explotadores sexuales. Las redes sociales siguen siendo el método más usado para enganchar a las mujeres y obligarlas a prostituirse. Cada 30 segundos, una persona se convierte en víctima y una de cada tres es menor de edad. Tenemos realmente víctimas desde 4, 5, 6 años. Es algo verdaderamente grave y sí podemos decirlo, pues vemos que hay incluso desde bebés. México es un país que, como seguramente ustedes saben, tiene los primeros lugares en la producción y distribución de pornografía infantil. La activista llamó a hacer conciencia sobre las acciones preventivas y las sanciones a los responsables para evitar que más mujeres y menores de edad sigan siendo víctimas de la trata de personas. Con información de Daniel Caro, Puebla Noticias.